Corría el año de 1997, día 2 de septiembre, Detroit, Michigan. La familia Coronado festejaba la llegada de su hija, la más pequeña de la familia, Carolina Coronado, quien al día de hoy celebra ya sus 15 años de vida. Es por eso que el señor Isidro Coronado, junto a su señora esposa María de la Luz, y a sus demás hijos, Luis Alberto, Juliana, Alejandro y Diego, tienen el gran honor de invitarles a su tradicional fiesta de 15 años. Una gran felicitación a la señorita quinceañera, Carolina Coronado. ¡Adelante! Hola, mi nombre es Carolina Coronado. Nací el 2 de septiembre de 1997 en Detroit, Michigan. Hoy les doy gracias a Dios por permitirme llegar a este día tan esperado por mi familia. mis quince años. Mis papás, Isidro y María de la Luz Coronado, me presentaron en su ciudad con una gran celebración que se llevará a cabo el 16 de marzo del 2013 en China Girl Dance Hall on the Real Road. La iglesia será a la una de la tarde en St. Joan of Arc Church on Ackerman Road. La cena se servirá de cinco y media a siete de la noche. La ceremonia siguiendo de siete y media a ocho de la noche. Nos gustaría cordialmente invitar a usted y a su apreciable familia a celebrar con nosotros. ¡Los esperamos! ¡Muuh! Oh, it feels like Day and night Day and night Can you feel my love? And I'll wait For you As long As it takes Until I Get through And it hits you Right in the face Can you feel my love? Can you feel my love? We got all the memories So much more We can't see Better than our first kiss Snow falling and Christmas Like leaping in on Sunday Laughter we never fake But Molly and Summer One life for each other Oh, it feels like One life for each other A ¡Gracias!